Vamos a hacer una copita de melocotón muy, muy fácil, muy sana, con un poquito de queso, un poquito de mantequilla, poco azúcar, porque endulzaremos con el topping y le vamos a poner un poco de crocanti, de almendra. Vale, un crocantito ahí, Chris Chris. Eso es. Oye, las galletas las machaco en el mortero, ¿no? Las galletas en el mortero y luego vamos a hacer, con la galleta machacada, le vamos a mezclar el queso mascarpone. El mascarpone, vale, es el queso blandito. Eso es. Perfecto. Ahí. En la sartén, ya veis, una cucharada de mantequilla y vamos a ir echando el melocotón. Ahí. Esperamos a que el melocotón se ablande un poco. Esto igual, cinco o ocho minutos, así, suficiente. Sí. Un consejo, si, por ejemplo, te gusta mucho el melocotón, pero no es la temporada, delata. Ah, vale. Eso es. Vale, perfecto. Bueno. Lo tienes listo, unos ocho minutitos. Sí, nada. Vale, voy a apagar el fuego. Enseguida. Mira, que tome un poquito de color. A los que les añadáis un poquito de azúcar, se va a coger color más fácil, ¿eh? Tener cuidado. Aquí ha cogido este tono por el azúcar que tiene el propio melocotón. Bueno, Carlos, ahora ponemos... El melocotón encima de las galletitas. El melocotón. Y el queso. Sí. Ya ves, esto es un postre, vamos, de diez, ¿eh? Joder, casero sencillo, ¿eh? Sí. Y qué rico. Y riquísimo. Ahora, bolita de helado encima. Bolita de helado. Ahí. Y ahora le vamos a dar el dulzor. ¿Con qué? Con esta cosita tan rica que tengo aquí, ¿eh? No hemos echado azúcar. Este es el azúcar que va a llevar. Y ahora le vamos a poner el crujiente. Entonces, aquí tenemos la muesca. Abrimos. Y esto es crujiente de... De almendra. Almendra. Un crocanti de almendra. Un crocanti de almendra. Exacto. Entonces, así ponemos generosamente. Y va a ser un postre que va a tener dulce, templado, ¿eh? Crocante, crujiente. Y nos vamos a ponerle la mentita. La mentita que no nos puede faltar. Bien, bien, Eva. Venga, tú una y yo otra. Vale, perfecto. Y aquí a la mesa. Así. Bueno. Gracias.